Música Hola, hola amigos escritores de YouTube Hoy nos fuimos a un lugar llamado Yabon Contame acerca de Yabon Bueno, Yabon es un lugar para las personas que les gusta el deporte extremo en motocicleta Es un lugar muy bonito Creo que de aquí de lo que es el área de Cantil, California Es de lo mejor que puede haber Los invitamos a que vengan a este lugar Corren en motos Cuadrimotos Bueno, todo lo que es 4x4 Bien divertido Y tienen muchos acres de terreno que no supimos ni cuánto era Pero está No, y fíjate que lo más bonito de todo esto es que hay motocicletas Hay RVs Hay todoterrenos de renta Y para poder andar en cualquier parte de lo que es la montaña En lo que es el cañón El desierto Ajá, esto es hermoso También tiene su restaurante Tiene su lugar donde puede estar bailando Hay karaoke, hay de todo La verdad los invitamos a las personas que vivan en Los Ángeles Condado de Kern o alrededores Incluso si no tienen motos o no tienen motocicletas Lo que sea, ahí lo pueden rentar Exacto Y fíjate que no está muy lejos de lo que es la ciudad de Mojave Está a 15 minutos ¿Verdad? Por lo que es el Freeway 14 Norte Está a 15 minutos Tiene gasolinera Tiene su propia gasolinera Y su propia marca Tiene su propia tienda Tiene su propia restaurante Tiene su restaurante Tiene también su tienda de arqueología ¿No? De como donde hay souvenirs y todo eso Hay souvenirs para que lleven de recuerdos Este, lo que me gustó Más me gustó fue a mí La banda Lo que estaba Oh wow No, es que mira Los conciertos acá se ponen muy hermosos Disculpen por el video Estaba haciendo un viento terrible Pero sin embargo Pues estamos mostrándole Veniremos próximamente Porque esto en un ultimado tiempo Está cambiando mucho el clima Mucho viento Y este Pero decidimos mostrarles ¿Verdad? Y disculpen que se mueve Pero decidimos mostrarles Lo bonito que está allí O sea que uno piensa que no puede Que no hay nada que hacer en el desierto O que no hay donde irse a divertir en el desierto Sin embargo Te vas a dar cuenta Cuando llegas a estos lugares No, es que tiene de todo Fíjate que me gustó esta área Donde estamos viendo El área de las antigüedades Es muy bonito Antigüedades Los souvenirs Ahí donde pueden comprar sus cosas También para No, y me gusta Porque aquí celebran Todo día festivo Y también celebran Aunque no sea día festivo También lo celebran También lo celebran Y lo celebran a lo grande Así es Así que ahí tienen Esas son las motos que rentan Así que un saludo ahí Para toda la familia De mi amigo Mark Que son los dueños De este local Wow Es inmenso Es precioso Cuenta con todo Y en especial Yo quería que hiciéramos este video Para mostrarles a las personas latinas Que ellos son mexicanos Y como han triunfado Como han triunfado O sea Podemos triunfar Exacto Fíjate que tienen Lo que me gusta Es que han traído Ideas frescas al área Han traído ideas frescas Muy humildes Gente muy trabajadora Muy emprendedora Y quiero felicitarlos Porque también tienen Cuentan con una línea De productos De Jerky De una De su propia marca Jack Bond Cuenta con muchos flavors Con muchos sabores Este Jalapeño Cuenta con Whisky Whisky Pepper Original Original flavor De sabor original De muchos sabores De muchos sabores Wow Eso es delicioso Así que Invitamos a que prueben Ese Jerky Los invitamos A que vengan a este lugar También si tienen un arpí Ellos tienen este espacio Para que puedan rentar Y puedan quedarse Ahí les presentamos A los dueños Mark El papá El papá Mark Este es el área Donde estaba tocando La banda Que ambiente Más bonito Y sano Sano Bonito Ahí iba yo a saludar A Leticia La mamá del mar Y para todas esas personas Que les gusta disfrutar De los buenos Drinkings Las agüitas amargas Aquí cuentan Con todo tipo De bebida Que altera Los nervios Y lo bonito Que ahí Pueden comprar Su bebida Amarga O la pueden traer De allá afuera Exacto Se sientan Disfrutan Y a pesar de todo Si tú ves Está en medio del desierto Pero esto está A reventar Y de hecho Hacen competencias Festivales Y sabes Que es lo que más me gusta Que le dan oportunidades A las bandas De rock De country Que vengan y toquen Y también tienen Bandas en español Exacto O sea que varía Por ejemplo Dependiendo Dependiendo la festividad Que se esté celebrando Y sabes Que también Bien me gustó De este lugar Que son bienvenidos Los animales Exacto Y me gusta Porque tiene Un amplio parqueo Parqueo Tiene unas lindas vistas Vistas al desierto Donde puedes andar En tu motocicleta En tu 4x4 En tu todoterreno Puedes llegar Tu barbie Y armar tu propia fiesta Y nadie te va a decir nada Y las 24 horas del día Los 7 días de la semana Todo el año Así que invitamos A todos nuestros amigos Que nos miran Que vengan A este lugar Disfruten También se tomen Sus agüitas Frescas Que también venden Sodas Y también venden Todo tipo de barbecue Barbecue O la comida Riquísima Así es Así que Un saludo Para la mamá de Mar Que cocina Delicioso A Leti Un saludo También La tienda La tienda Tiene de todo Así que Vengan Está a 15 minutos De la ciudad de Mojave Estamos hablando A una hora 45 De Los Ángeles O sea Está lindo Está cerca Bonito y barato Bueno Bonito y barato Así que Los invitamos Y también Si no toman agüitas amargas Pueden venir Sentarse Disfrutar Y bailar Aquí hay café Aquí hay de todo Así amigos De que Vengan Compra un jerky Los jerky sabrosos Si no han probado Un jerky De diferente marca Vengan Y cómanse Así es Así que Les invitamos Hasta la próxima Bye Ahí les dejamos Unas fotografías Bye Saludos Mark Hasta la próxima Saludos Mark